Música 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 Yo ya me voy lejos de ti, cuñata y hoy de tu lado. Música 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 Tu falsedad de cuna herida toda mi vida lo llevaré Y si algún día vuelvo a encontrarte tal vez te pueda yo perdonar ¡Suscríbete al canal! Mi maldición mi desengaño Después que ayer en mi vivir fuiste lucero en mi camino No he de llorar por tu querer que nunca fue bueno y sincero Mi maldición yo te diré por el desdén que tú me das Tu falsedad de cuna herida toda mi vida lo llevaré Y si algún día vuelvo a encontrarte tal vez te pueda yo perdonar Tu falsedad de cuna herida toda mi vida lo llevaré Y si algún día vuelvo a encontrarte tal vez te pueda yo perdonar Tu falsedad de cuna herida toda mi vida lo llevaré Tu falsedad de cuna herida toda mi vida lo llevaré Tengo a adaptar tal vez te pueda yo perdonar El principio quiere la cosa, un pedagüe añe penuta, mara pico a mon becuta, hoy mero nañan y ma, creina añe temo a, y troncos añe a mon becuta, marañan yon botabuta, ñan de nañan ba eran. Música Eico tañan yon caná, ñan ma, ante no llangado, cheine va asegurado, ñan de nañan ba eran. Música Añi que nañe posiu, ya pareta pehu abe, che je un tehu abe, ñan de nañan, ñan ma, ante no llangado, ñan de nañan, ñan de nañan, ñan de nañan, ñan de nañan ba eran. Música De Bamba, Epe, Mandela y Pogua, el Andero y Escuba De Bamba, Epe, Mandela y Pogua, el Andero y Escuba De Bamba, Epe, Mandela y Pogua, el Andero y Escuba De Bamba, Epe, Mandela y Escuba De Bamba, Epe, Mandela y Pogua, el Andero y Escuba De Bamba, Epe, Mandela 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 y Pogua, el Andero y Escuba De Bamba, Epe, Mandela 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 y Escuba Deco la cuña y yo heitureba Humaran a tu y nere en un jete Nunca tobas un dereceso Caiba que me embura y hui a nai te pere Adiós mi prenda se llama ya y pajama ya yo he sabés Se de Maracoya y Pohama coreyapoban del cereje Cusiego misa a jareíta oñe jundita se de jove Pondelo un pulgo y se ha deíta y baileba hoy voy ver Hoy me voy otro la leja y juva se veré yúvan de amué Hacen de causa ante a sufrir lo acoge de ar y con ambas Tal vez hoy me neñan de destino pensado ínte o señala Se amando de peregrino ande goza la felicidad Se coge ya tan de de ajacuevo como recuerdo se cura que Se coge ya tan de de ajacuevo como recuerdo se cura que Siempre hay que lo haika tuite un temam a andar lluvia Anda lluvia y amosa fue antes que na tranquilas de epucá De cualquier ya vikena e borran que seré la miramos de campá ¡Gracias! 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 Música 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 Yajata o Ñongide en un rincón tan florido Como el pájaro en su nido Yajata o Ñongide Bruja y junta por Aguise Yajime ha decidido Andejo de ese destino Yajata o Ñongide en un rincón tan florido Música